Santa Reca, de Guerrero, de Mishoacán, uno de Camaulipas, y aquí la Mariluz Potosí, maniente, una raza mañosa por ahí, maniente, es que si no me lo saludo, se te llevan, se me va a quedar. ¡Vaya, vaya compañero, maniente! ¡Vaya, 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 compañero, maniente! ¿Ahí está la mano si te gusta marihuana? ¡Ahí está la mano si te gusta mi barca! ¡Adiós! ¡Un restaurante, Bolívar, Colombia! ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!